¿Qué es la Procuraduría Capitalina por Robo de Celular? Los operandi de los asaltantes. Por ejemplo, en Azcapotzalco el 75% de estos delitos fueron con violencia, es decir intimidación física o verbal. En la Cuauhtémoc, donde ocurrieron más robos, se registra la menor incidencia de violencia, crímenes que posiblemente fueron ejercidos por carteristas. ¡Suscríbete al canal!